Bueno, Giovanni, cordial saludo a todos los televidentes de Más TV. Bueno, este año en el tema juventud, iniciando, estamos trabajando con el tema de servicio social obligatorio. Desde la Dirección de Juventud de la Secretaría de Cultura y Juventud manejamos cuatro servicios sociales. Uno que es promotores de lectura, vigías del patrimonio, medios audiovisuales y cultura ciudadana. Son programas de formación y de trabajo con la comunidad. Los chicos que estén interesados, ya hemos ido por los colegios, por lo general son chicos de octavo o noveno de las instituciones, tanto públicas como privadas, que deben prestar ese servicio social. Las entidades deben de estar certificadas por la Secretaría de Educación, con unos requisitos que ya la dirección cumplió, donde nosotros buscamos el mayor responsabilidad hacia los padres y de los chicos hacia nosotros, donde hacemos todas unas actividades lúdicas, pedagógicas, para que los chicos de manera pedagógica puedan prestar su servicio social. Vamos a tener una primera reunión este sábado que viene, que si no estoy mal es sábado 17 de febrero, en el Parque Arqueológico de Facatativa, 9 de la mañana. Entonces ese día para que los chicos que estén interesados y que aún no se han inscrito, nos acompañen y lleven la información y se puedan articular y vincular al servicio social de la Secretaría de Cultura y Juventud y de la Dirección de Juventud. Eso como uno. Otro de los proyectos que estamos desarrollando este año desde la Dirección de Juventud es el apoyo a los líderes estudiantiles, personeros, representantes estudiantiles y en el caso de los colegios públicos, contralorios estudiantiles. Son procesos democráticos en los cuales los jóvenes tienen que empezar a fortalecer sus aptitudes cívicas, podríamos decir. Entonces hemos desarrollado en algunos colegios ya talleres para que los chicos sepan qué es eso de ser personero, qué es eso de ser representante y qué es eso de ser contralor. De que todos en su medida, si queremos transformar lo que es facatativa, tenemos que aprender algunos temas de que si me quiero lanzar a personero, debo saber qué tiene que hacer el personero. Si me quiero lanzar de contralor, pues qué hace el contralor. También nos hemos dado cuenta de que como estas figuras son copiadas o tienen homólogos a nivel municipal y departamental, nos hemos dado cuenta que hay algunas deficiencias en el tema social donde hay chicos que no saben que existe un personero municipal, que no saben que el representante estudiantil es el homólogo de los concejales y que ellos son los representantes de la comunidad, así como ellos van a ser los representantes de los estudiantes. Entonces, este año vamos a generar unos proyectos para que los jóvenes también se acerquen a esos otros líderes municipales y que los conozcan y que sepan qué están haciendo este personero municipal, los concejales y pues el resto del gabinete municipal. Bueno, director, ¿cómo va el tema de la Plataforma Municipal de Juventudes? ¿Cómo va el apoyo que se les está brindando a esos equipos? Listo, desde la Plataforma Municipal de Juventudes del año pasado tuvimos la gran satisfacción de que a través de un programa de la Gobernación de Cundinamarca se lograron gestionar recursos para cuatro organizaciones juveniles del municipio de Facatativá, OCUEPA, Recreando Sociedad, la Asociación ADAC, que es la Asociación para la Difusión de la Astronomía, Facatativá al Desnudo, que es un colectivo cultural, y el colectivo Canabiófera. Proyectos con impacto social, los cuatro, donde tienen unos recursos aportados desde la Gobernación de más o menos 7 millones de pesos cada uno, donde desarrolla para que fortalezcan sus organizaciones. En este momento estamos haciendo la verificación de que esos recursos hayan sido invertidos en lo que ellos solicitaron, entonces estamos contentos porque digamos en el caso de ya algunos que han empezado a desarrollar su proyecto, como las chicas de ADA, que fue adquirir unos telescopios para desarrollar el tema de la astronomía aquí en el municipio de Facatativá. El pasado 31 de enero, cuando hubo la Superluna, hicieron una actividad en el Villa Alba, observando este fenómeno astronómico que ocurrió. Los chicos de OCUEPA fue un tema de recreación social a sectores vulnerables, donde ellos ya lo hicieron, lo llevaron con refrigerios, con talleristas totalmente gratuitos, le llevaron los materiales, ellos ya también están terminando el proyecto que pasaron. Los chicos de Canabiófera, que es un tema de cineforos, en las comunidades vulnerables ya van a empezar a ir a los barrios de nuestros municipios a llevar estos cineforos. Y Facatativá, de nuevo, que va a desarrollar un proyecto de índole ambiental, de turismo ambiental, entonces ellos ya están como en ese camino. La invitación también es a organizaciones que no hacen parte de la plataforma, pues uno de los requisitos para poder acceder a esos recursos es que sean parte de la plataforma municipal. Los invitamos a que se acerquen aquí a la Casa de la Cultura y nos cuenten sus proyectos. Han venido bastante jóvenes, donde tratamos de orientarlos para que puedan desarrollar sus proyectos juveniles. También ya vamos a dar inicio con el plan de acción con las plataformas de juventud durante ya este 2018, donde vamos a tener el intercolegiado de danzas, donde vamos a tener el intercolegiado de teatro, donde vamos a tener también el proyecto de la semana de la juventud, que fue un proyecto que el año pasado, para ser uno de los primeros, pues tuvo bastante reconocimiento. Tuvimos más de 100 actividades donde se involucraron jóvenes, no solo en las instituciones públicas, tanto privadas, colegios de validación y jóvenes que no están estudiando. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos por el momento, además de las asesorías que se les brindan a los jóvenes cultores que tengan un proyecto ya para que puedan beneficiarse del plan de estímulos del Ministerio de Cultura, del cual nosotros los estamos asesorando aquí para que puedan pasar esos proyectos. Bueno, director, la invitación a nuestros jóvenes para que hagan parte de esas actividades que desarrolla la Administración Municipal en pro del beneficio de ellos mismos. Sí, señor. Bueno, es que estén informados. Nosotros todo lo publicamos en nuestra fanpage de la Secretaría de Cultura y Juventud y de la Alcaldía Municipal. Invitarlos a que, trayendo frases de este periodista ya extinto, asesinado, que ustedes sean los que transformen el país, que ustedes tomen las riendas y que ahora que se viene un proceso electoral, que es mi labor no indicarles, sino que sean líderes y que aprovechen esos espacios que ya se han ganado. Ese mismo periodista decía, aprovechen ustedes los jóvenes las herramientas que tienen para transformar el país. El voto es uno de ellos, no dejen que otros elijan por ustedes.